Sí señor, mi querido Chelo, oro para Evelis Aguilar de Bogotá, 6.49 plata para Natalia Carolina Linares del Cesar. Tres medallas de oro y una de plata fueron las insignias que dos estudiantes de la Universidad del Magdalena lograron con su destacada participación en el Grand Prix Internacional de Atletismo que tuvo lugar en la ciudad de Ibagué, Tolima. Gracias a todos por estar pendientes de las competencias de los atletas de la Universidad, estos eventos que han transcurrido en Ibagué. Bueno, un balance muy positivo, son atletas que han dado la cara y han dejado en alto el nombre de sus departamentos y de esta institución en donde ellos estudian que es la Universidad del Magdalena. Esto es rapidísimo, los 100 metros planos y unas deportitas para el oro, plata y bronce, la prueba más rápida del atletismo del mundo, 100 metros para la número 50 Natalia Carolina Linares, oro, 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 oro para Natalia Carolina Linares del Cesar. Natalia Linares González, estudiante de tercer semestre del programa profesional en deporte, consiguió medalla de oro en su fuerte, los 100 metros planos, y se llevó la insignia plateada en el salto largo. Dar las gracias a la Universidad de Magdalena por todo su apoyo, tanto académico como deportivo, y de verdad que debe seguir llevando mi universidad en alto. Evelis Aguilar Torres, estudiante de segundo semestre del programa de tecnología en educación física, recreación y deporte de la Alma Mater, volvió a ubicarse en el primer lugar del podio y se colgó dos preseas doradas en las pruebas de salto largo e impulsión de la vaga. Mi mensaje para todos los estudiantes de la Universidad de Magdalena es que siempre trabajen por conseguir sus sueños y que aprovechen la oportunidad que tienen para aprender y para formarse como grandes profesionales. Evelis sigue ubicada en el puesto número 17 del ranking clasificatorio del tatlón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, y Natalia sigue entregando lo mejor de su talento para ganarse un lugar en las mismas justas internacionales. Universidad de Magdalena, aún más influyente e innovadora.